Buenas tardes a toda la comunidad educativa de la 365 Domingo Faustino Sarmiento. Gracias por la invitación, es un gusto compartir este momento. Yo pensaba cuando veíamos el video cuánto de nuestra historia de Argentina y de nuestras colonias está resumida en cada una de esas imágenes que tienen que ver con el esfuerzo, el trabajo, el compromiso de muchas generaciones para alfabetizar una nación y fundamentalmente constituir proyectos colectivos que son los de nuestras comunidades. El orgullo de una ciudad como San Carlos Centro que refleja sin pronta no solo en nuestro departamento y en la provincia de Santa Fe, sino en toda la República Argentina y que se replica en cada una de las comunidades de nuestro departamento Las Colonias. Felicitarlos por la labor, por todo lo que hacen desde este establecimiento, quienes han estado al frente, quienes hoy están al frente, de cada uno de los docentes y no docentes, asistentes, que trabajan por algo tan valioso para cada una de nuestras familias y fundamentalmente para cada uno de quienes integramos esta nación, que son nuestros niños, con el esfuerzo de enseñarles y transmitirles los valores de nuestras comunidades, pero fundamentalmente darle las herramientas para ser libres. Sin dudas, Sarmiento tenía muy claro qué necesitaba nuestro país y qué seguimos necesitando. Necesitamos personas que sean libres para elegir, para escoger y desarrollarse a lo largo de toda una vida. Eso hace esta escuela, es un orgullo para la localidad de San Carlos Centro, pero también para toda nuestra provincia. Así que, feliz cumpleaños, felicitaciones, el compromiso de seguir acompañándolos, como lo hemos hecho en todo este tiempo, y a seguir cumpliendo sueños, como decía Luvari, pero también mirar el porvenir que sin duda nos espera y es mucho mejor cada día que podamos poner el esfuerzo, todos en un mejor sistema educativo. Felicitaciones a todos. Gracias.